Si necesita un carro, troca o SUV de medio uso, necesita venir a verme en Eddie Yachtland. ¿Por qué? Primero, hacemos nuestro propio financiamiento. Así que mientras otros concesionarios dicen que le pueden conseguir crédito, nosotros podemos darle crédito. No se preocupe de mal crédito. Tenemos una garantía de crédito aprobado y le daremos detalles aquí en la tienda. Solo visítenos hoy y le haremos el trato. Segundo, tenemos varias localidades Eddie Yachtland de autos usados en la Costa Tejana. Lo que quiere decir es que usted tiene varias selecciones unidas para darle más opciones.